Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de UnProfesor.com. En el vídeo de hoy seguiremos con la teoría de orbitales moleculares, es decir, con el método de la combinación lineal de orbitales atómicos, pero en este caso lo utilizaremos o veremos cómo se aplica en el caso de moléculas diatómicas, es decir, formadas por dos átomos, y a diferencia del vídeo anterior, en el caso de ser moléculas heteronucleares, serían, hay homonucleares, serían heteronucleares. Por tanto, los dos átomos serían diferentes. ¿Qué es lo que nos cambia en este caso? Dado que los dos átomos que forman parte de la molécula son diferentes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los orbitales o la energía de los orbitales atómicos ya no es igual que en el caso anterior, sino que es diferente, por tanto estarán distribuidos de manera diferente. El enlace será polar, ¿por qué? Porque como son diferentes, tienen diferente electronegatividad, pues atraerán más o menos los electrones hacia él. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué nos afecta? Pues, recordad, he aprovechado la configuración molecular del vídeo anterior, no nos afecta en cuanto a la configuración molecular, pero sí que nos afecta en cuanto al diagrama de orbitales moleculares. ¿Por qué? Porque el enlace o los orbitales que se forman, los moleculares, no estarán de manera simétrica respecto a uno y respecto al otro. ¿Qué quiere decir? El orbital molecular enlazante, recordad que es el de menor energía, ¿vale? Más baja energía, estará desplazado hacia el átomo más electronegativo. ¿Por qué? Porque recordar que los átomos más electronegativos significa que atraen más los electrones hacia el núcleo y, por tanto, están más próximos y, por tanto, tienen menor energía. Y el orbital molecular antienlazante tendrá, recordad que es el que tiene mayor energía, por tanto, estará más próximo o más desplazado hacia el orbital atómico del átomo menos electronegativo. Vamos a hacerlo a nivel, únicamente con los orbitales S, pero sería similar para los otros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el orbital atómico del átomo A frente a los orbitales atómicos del átomo B no sé, por convenio podemos decir que el átomo B es el más electronegativo, ¿de acuerdo? Por tanto, lo primero que nos pasará es que los orbitales atómicos de partida ya no tienen la misma energía, ¿de acuerdo? Este será el orbital S del átomo A y, en menor energía, el orbital S del átomo B. ¿Qué nos pasará cuando se nos combinen, cuando obtengamos la combinación lineal, es decir, cuando obtengamos los orbitales moleculares? Pues que el orbital molecular enlazante, que es el que más estabiliza, el que disminuye la energía respecto a los orbitales atómicos de partida, estará más desplazado hacia el átomo más electronegativo. Por tanto, lo veremos o debemos dibujarlo más próximo al orbital atómico del átomo menos, más electronegativo, ¿de acuerdo? Mientras que el antienlazante estará más desplazado hacia los orbitales atómicos del átomo menos electronegativo. Por tanto, si recordáis el vídeo anterior, en principio era igual de simétrico, estaban desplazados respecto a los orbitales atómicos de partida de manera simétrica y en este caso de aquí nos quedan como torcidos, ¿vale? Se nos desplazan, ¿de acuerdo? Siendo el antienlazante más desplazado hacia el orbital, hacia los orbitales atómicos del átomo menos electronegativo, mientras que el orbital enlazante está más desplazado hacia los orbitales atómicos del átomo más electronegativo, ¿de acuerdo? Esto nos pasaría de manera análoga para el resto de orbitales moleculares, ¿de acuerdo? Entonces, si los representamos, este de aquí, recordad que era el más electronegativo, el átomo B, los orbitales atómicos del átomo B, que era el más electronegativo, básicamente porque lo hemos definido por convención, no es por ningún motivo en especial. Estos de aquí serían los orbitales tipo P, ¿de acuerdo? Del átomo A. Los del P tienen menor energía, ¿de acuerdo? Por tanto, si cogemos el ejemplo de un orbital molecular no modificado, es decir, para aquellos átomos con una zeta mayor o igual a 7, obtendríamos que los orbitales sigma P enlazante estaría desplazado hacia el átomo más electronegativo, hacia los orbitales atómicos del más electronegativo, los pi también, ¿de acuerdo? Mientras que los antienlazantes estarían más desplazados hacia los orbitales atómicos del átomo menos electronegativo, ¿de acuerdo? Uy, esto es una S, es una P, ¿de acuerdo? Antienlazante, y nos quedaría, fijaros, también, desplazado. Y a la hora de llenar estos orbitales atómicos, no nos importa si están más desplazados o no, sería análogo al caso que hemos hecho anteriormente. Bueno, chicos, espero que os haya aclarado. Este es muy parecido al caso de las moléculas sumonucleares, simplemente hay que tener en cuenta que los orbitales atómicos no son iguales, por tanto, tienen diferente energía, y por tanto, los orbitales moleculares tampoco son simétricos, sino que están desplazados más o menos hacia uno de los átomos, dependiendo de si son enlazantes, átomo más electronegativo, o antienlazantes, átomo menos electronegativo. Recordad también que podéis practicar estos conceptos en los ejercicios que hay colgados en la página web de unprofesor.com. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!